Los Siete Guerreros Más Peligrosos de la Casa del Dragón Con la segunda temporada de la Casa del Dragón ya en marcha, la guerra se acerca de manera inevitable y ya no hay vuelta atrás. Los bandos de Rhaenyra y Alicen han hecho sus primeras movidas y las repercusiones de estas acciones son inevitables. La semilla de la guerra ha germinado por completo y la danza de los dragones está a punto de comenzar. Por eso, en este video hablaremos de los siete guerreros más peligrosos de la danza de los dragones. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Antes de continuar con este video, te invito a participar de nuestro nuevo concurso de la Casa del Dragón, donde estamos regalando un Funko Pop de uno de los personajes de la Casa del Dragón. Para participar, solo debes suscribirte a este canal y comentar quién es tu personaje favorito de la Casa del Dragón y por qué. El ganador será anunciado el 30 de junio. El poder de un guerrero generalmente se mide por el daño que puede causar en el campo de batalla, pero esa definición puede ser demasiado restrictiva. En realidad, la verdadera fortaleza de un guerrero puede manifestarse de muchas formas, pues no necesariamente todos los guerreros necesitan empuñar una espada para ser grandes. Los estrategas, por ejemplo, pueden cambiar el curso de una guerra con su inteligencia y con la capacidad de planificación. Comencemos este conteo regresivo. Número 7. Rhaenyra Targaryen. Aunque Rhaenyra no es la estratega o luchadora más hábil, su conexión con Cyrax la convierte en una de las guerreras más peligrosas de la Casa del Dragón. Y peor aún, luego de que ha perdido a sus hijos y al Trono de Hierro, Rhaenyra desea recobrar lo que le pertenece y está dispuesta a destruir a todos a su paso. Pero ahora no solo es una lucha por el reino, sino que también tiene sed de venganza. Y encima de eso, el bando de los verdes también sienten la necesidad de vengarse, por lo que no hay vuelta atrás. Sin embargo, el hecho de que ella no tenga mucha experiencia con su dragona en batalla, no la posiciona mejor en este conteo. Aún así, esperamos ver mucho de ella esta temporada, pues podría sobrepasar nuestras expectativas sobre ella y su dragón en batalla. Número 6. Sir Criston Cole. Sir Criston es el único que ha vencido mano a mano a Daemon Targaryen. Es quizás uno de los mejores espadachines de todo Poniente. Un guerrero extremadamente peligroso, ya que era un caballero de la Casa Cole, que llegó a convertirse en Lord Comandante de la Guardia Real al servicio de Viserys Targaryen y entrenó a las próximas generaciones. Ahora Criston se convirtió en la mano del rey Aegon, gracias a que éste tomó la iniciativa de enviar al gemelo a Dragonstone para que matara a la reina. Aegon piensa que fue una buena iniciativa, o por lo menos un buen intento de hacer algo, ya que el rey siente que todos están muy tranquilos. Aegon ya quiere entrar en batalla, pero Otto le exige paciencia, por lo que Aegon destituyó a su abuelo, y en su lugar, nombró a ser Criston. Cole podría representar un grave problema para el bando de Rhaenyra, y me encantaría ver una revancha entre Daemon y Criston en el campo de batalla sin usar dragones, para determinar finalmente quién es el mejor guerrero. Pues aunque se dice que Criston le ganó a Daemon en el torneo, muchos dicen que técnicamente no le ganó. Sin embargo, el hecho de que Criston Cole no tiene un dragón, lo mantiene abajo en la lista de guerreros peligrosos. Número 5. Rhaenys Targaryen. La reina que nunca fue. Esta es quizás una de las guerreras más peligrosas en los Siete Reinos. Ella era una mujer inteligente, enérgica, orgullosa, feroz, valiente, y tenía un temperamento fogoso. Rhaenys tiene experiencia en el campo de batalla, y monta a su dragón Meleys. Creo que en esta segunda temporada, todo apunta a que la veremos en batalla luchando contra otros dragones. Claro está, si es que la historia de la serie sigue la de los libros. Número 4. Aemond Targaryen. Aemond es un guerrero joven, pero extremadamente prometedor. Su entrenamiento con Sir Criston Cole y su conexión con el dragón más grande le otorgan una ventaja considerable. Sin embargo, su habilidad para aprender rápidamente y adaptarse a las circunstancias lo convierte en un oponente formidable. Aemond demuestra que la juventud y la falta de experiencia pueden compensarse con una mente afilada y un espíritu indomable. Aemond podría sorprendernos en esta segunda temporada, demostrando que incluso es mejor guerrero que sus ancestros. Sin embargo, tiene una desventaja, la cual es su ojo. Pero la ventaja de tener el dragón más grande y experimentado no debe ser subestimada. Básicamente, Aemond fue el que inició la danza de los dragones tras acabar con la vida de Lucerys y también podría ser el que la acabe. Algunos lo quieren como rey y otros quieren su cabeza. Es quizás uno de los personajes que más división ha causado entre los seguidores de este universo, pero estamos deseando verlo en el campo de batalla, demostrando por qué es uno de los guerreros más importantes de Poniente y la danza de los dragones. Definitivamente, queremos ver a su dragón en acción. Número 3. Corlys Velaryon. Corlys es un maestro de la guerra naval y su habilidad para comandar flotas y manejar tácticas marítimas es insuperable. Su experiencia y conocimiento del mar le otorgan una ventaja estratégica crucial. También es la razón por la que Rhaenyra posiblemente tenga la ventaja militar. Claro está, ha sufrido muchos problemas de salud, pero a pesar de ello, su liderazgo y su capacidad para dirigir a sus hombres hacia la victoria siguen siendo incomparables. Quizás veremos a Corlys en acción, aunque como ya mencioné, para la época de la danza de los dragones, tenía más de 70 años de edad. Corlys demuestra que el poder de un guerrero no siempre reside en su fuerza física, sino en su capacidad para utilizar su entorno y sus recursos de manera efectiva. Número 2. Otto Hightower. Otto Hightower es un ejemplo de lo que comencé diciendo, de que no necesariamente todos los guerreros necesitan empuñar una espada para ser grandes. Otto es quizás uno de los estrategas más inteligentes de Poniente, sin cargar una espada. Fue gracias a Otto que el reino se mantuvo en paz desde la época del rey Yageris, y es por culpa de Otto que la danza de los dragones inició, pues éste aprovechó la confusión de Alicent de creer que su esposo el rey, en su lecho de muerte, le pidió que sea Aegon el sucesor. Entonces Otto comienza su plan de usurpar el trono, algo que ya venía planificando hacer. El caos de la destrucción es el motor que ha llevado a los Hightower al trono, y Otto es uno de sus guerreros más importantes. Pero no porque lleve una espada, o pueda acabar con muchas personas. Otto es peligroso, porque es uno de los estrategas más inteligentes, y quien mejor conoce cómo funciona el reino. Esta segunda temporada de La Casa del Dragón, ha demostrado que Otto es uno de los estrategas más grandes de toda la historia de Poniente, y es quien en realidad dirige al bando de los verdes. Quizás pienses que ya no podrá hacer nada, pues el rey lo despidió de su puesto como mano, pero Otto es una persona bien astuta, y de seguro tiene un plan B, que le abrirá las puertas nuevamente como mano del rey, o quizás alguien que les dé consejos de cómo seguir moviéndose de una manera inteligente. Más que sus confabulaciones políticas, me gustaría ver cómo planifica los ataques y las defensas en el campo de batalla. Pues aunque el rey es quien ordena, realmente quien ha gobernado todo este tiempo, ha sido Otto Hightower. Número 1. Daemon Targaryen. Sé que muchos dirán que Daemon, es el típico antihéroe, y que por eso quizás no tiene los méritos para ser el guerrero más peligroso en Poniente. Pero Daemon, es el guerrero más completo que existe en toda la Danza de los Dragones, y es el objetivo número uno que debe tener el Bando de los Verdes. ¿A qué me refiero con que Daemon es un guerrero completo? Daemon está involucrado tanto en términos de combate físico, como en los estratégicos. Su habilidad para planificar y ejecutar maniobras militares complejas, combinada con su destreza en el campo de batalla, lo convierten en una gran amenaza. La escena en los Peldaños de Piedra, donde fuimos testigos de que enfrentó solo a un ejército, es testimonio de su valentía y habilidad. Encima de eso, le añade peligro su conexión con Caraxes. Nadie quisiera enfrentar a Daemon y su dragón, pero su verdadera fuerza, radica en su mente estratégica y su experiencia en diversas situaciones de combate. Esta ha sido mi lista de los siete guerreros más peligrosos de Poniente en la Danza de los Dragones hasta el momento. Aunque claro, esta lista puede cambiar según se agreguen nuevos peligros, pues aún Vermitor y Roba Ovejas están sin jinete, y cualquiera que se convierta en su jinete, automáticamente se convierte en una de las armas más peligrosas de la Reina Rhaenyra. Pero… ¿Qué piensas de todo esto? ¿Será Daemon el guerrero más formidable de todo Poniente? ¿O crees que el orden debería ser otro? ¿Será que las estrategias de Otto lo pondrán a él en primer lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en… Oasis Geek